Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Moi, dale like a la campanita y suscríbete al canal. Hay muchos secretos ocultos detrás de cada monumento alrededor del mundo, algunos más importantes que otros. Ahora bien, repasaremos para ti cómo son los más interesantes para que te informes de una manera mucho más sencilla. Eso sí, si decides detenerte, aunque sea por solo un instante, podrás observar en las estructuras más imponentes cosas de gran valor y también detalles escondidos que casi nadie sabe. Si bien a veces pueden detonarse a simple vista, no todos saben qué es lo que se esconde en cada uno de ellos. Por eso, en este vídeo te vamos a enseñar 10 secretos ocultos tras algunos de los monumentos más importantes del mundo. Y empezando con esta lista tenemos la comisaría más pequeña del mundo. Seguro que nunca te hubieras imaginado que algo así existiera. Y es que alrededor del año 1926, las huelgas eran cuenta corriente y de eso no se escapó la policía londinense, quienes buscaban la manera de poder observar a masas multitudinarias en la capital. Por ende, insistieron en poder construir un espacio que sea lo bastante enorme como para poder integrar a dos prisioneros juntos. Así fue que se dio paso a una comisaría mínima en Lilliputian, la cual se complementaba con una línea telefónica que hacía conexión con Scotland Yard. Más allá de todo, en la actualidad cumple la función de guardería para limpiadores del consejo, para poder guardar las herramientas de trabajo en su interior. Seguimos con esta lista y en segundo lugar tenemos un salón de baile decadente en Melbourne, Australia. Dejando algo de lado los ruidos ocurrentes de viajeros, más aún aquellos que tienen lugar en las concurridas estaciones de Australia, se encuentra un ya abandonado salón para baile. El mismo data de una gran antigüedad, con un registro con fecha en el año 1899. Si se le puede detallar con algo de crítica, se puede sentir ese ambiente anticuado que se desmorona poco a poco, debido también a su cierre prematuro en 1985. Cabe subrayar que ha sido diseñada de modo original para poder utilizarse como conservatorio de conferencias, lugar de eventos especiales y hasta el uso exclusivo para entretenimientos, aunque como consecuencia de la presencia de una biblioteca se cree que ha sido para su uso de lectura y demás. Continuando con la lista tenemos el pasillo artístico secreto de la ciudad de Florencia. En el bello y modesto lugar de Florencia, en Italia, se oculta un pasillo de varios kilómetros que hace conexión de la galería artística Uffizi y el mismísimo Palacio Pitti. A veces se encuentra con acceso para todo el público, mientras se mantiene cerrado en la gran mayoría del año. Su creación fue en el año 1565 y se debió como sentido de homenaje a la boda entre Francesco I y Joana de Austria. Este inmenso pasillo es denominado como el Pasillo Vasari, al igual que su fundador, y cuenta con una gran decoración de esculturas y cuadros. Sus remodelaciones constantes se deben a que ha sido una de las tantas víctimas que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Vale aclarar que para poder construirla se llegó a destruir casas y ciudades medievales. Seguimos con la lista y esta es una de las que te va a sorprender. Y es que ¿quién se va a esperar un club de tenis en la estación Grand Central? A medida que grupos aglomerados de la estación Grand Central se atienen a sus simples recorridos diarios, hay quienes se dedican de lleno al tenis. Uno de los secretos ocultos mejor guardados. Y esto no se debe a cualquier tipo de práctica abierta, más bien se trata de los prestigiosos Manhattanites. Nadie se da cuenta de que en dicho espacio se encuentra un club premium de tenis, reservado para solo grupos empresariales a partir del año 1960. Se denomina Vanderbilt Tennis Club y se sitúa en la parte superior de la misma, integrado por una cancha grande, otra chica y un gimnasio bastante particular. Siguiendo con la lista, tenemos la estación de trenes de Astoria. Como si se tratara de la reconocida película Harry Potter en Waldorf, Astoria, se encuentra una plataforma secreta y aislada en la cual viajaba el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, para poder conectar su hogar con la suite privada de gobierno. Si bien no llegó a llamarse como la del film fantástico, se terminó denominando Track 61, uno de los más grandes secretos ocultos. Tuvo un papel principal en años de guerra y lograba darle anonimato a quienes viajaban de manera directa en sus vagones. Hasta contaba con un ascensor especial que se conectaba al hotel sin ninguna moderación dada. Y seguimos con las paradas de metro porque el siguiente lugar también tiene que ver con ello, y es el metro en el Crystal Palace. Por debajo de uno de los tramos, en la A212 de Londres, se hace eco una estructura estilo victoriana que muy pocos conocen, desde hace tan solo unos cuantos años. La misma tiene origen en el año 1865 y recibe el nombre de Estación Arqueada de Crystal Palace. Esta sirvió como una de las tantas paradas para la High Line, un secreto que sin duda estuvo muy bien guardado. La referida ubicación histórica se usó para lo que fueron ataques aéreos durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que finalmente se culminó con su cierre en el año 1954 y posterior demolición a los siete años. Más allá de todo, junto a su metro, fue restaurado con fondos públicos y se le permite la apertura anualmente con visitas guiadas autorizadas. Y volvemos de nuevo a la ciudad de Nueva York, en este caso, para hablar sobre el acceso a la antorcha de la Estatua de la Libertad. Si eres alguna de las tantas personas que han presenciado este imponente monumento, tendrás conocimiento de sobra acerca de la prohibición en su ingreso. Aunque vale destacar que, hasta el año 1916, todo turista tenía acceso íntegro hasta una de las habitaciones públicas en la antorcha y, de tal modo, podía hacerse con una vista única de Estados Unidos. Todo ello se vio frustrado al momento de que un muelle cercano fue bombardeado por soldados alemanes. Las devastadoras explosiones, aparte de generar heridos y muchos muertos, terminaron dañando el brazo de la mítica estatua e hizo inseguro el ingreso a su camino hacia el interior de la antorcha. Y es que la cosa ahora va de escotillas, pero en este caso, una escotilla secreta en la estatua de Leonardo da Vinci. Esta estatua se sitúa en el aeropuerto de Fiumicino y tiene la función de darle una cálida bienvenida a cada turista que llegue hacia la ciudad de Roma. Sin embargo, pocos visitantes, tanto extranjeros como locales, han podido descifrar un secreto que se ocultó durante 46 años. Y es que, según anunció Atlas Obscura en el año 2006, unos trabajadores pudieron encontrar una particular escotilla que se escondía en el trayecto de su camino. Dentro se pudo visualizar dos pergaminos antiguos con detalles del área en idioma de latín, mientras que el otro tan solo era una lista de quienes asistieron a su apertura. Y volvemos a Londres, pero esta vez para hablar de señalizaciones bajo una calle en concreto. Y es que, si decides hacer una visita a la capital de Reino Unido, podrás llevarte gratas sorpresas con una simple caminata. La falta de pereza te permitirá ver bajo la inmensa superficie una parte de su historia, en el interior del desaparecido Charing Cross Road. En lo que corresponde a un par de parrillas bajo tierra, hay dos importantes letreros con referencia al Little Compton Street. Claro queda que esa calle desapareció hace muchísimos años como consecuencia de su hundimiento. Referidas señales, se creen que tratan de túneles que, en su tiempo, cumplían la función de servicios anticuarios. Por último, nos vamos a la ciudad de la luz, a París, y en concreto a uno de sus monumentos más importantes y una de las maravillas modernas. Y se trata de la Torre Eiffel, ya que podemos encontrar en ella un apartamento secreto. Todos sabemos que la Torre Eiffel tuvo su apertura en el año 1899 y fue el símbolo de la innovación industrial en materia de piso. A su vez, se ha visto involucrada en destacadas eventualidades. Su principal diseñador, Gustave Eiffel, se llevó todos los galardones. A su vez, se hizo con el honor de construirse su propio hogar en el interior, un simpático apartamento. El mismo se ubicaba en un tercer nivel con poco espacio. Cualquiera que haga su visita puede verlo y disfrutarlo con el complemento de sus muebles originales. ¡Gracias!